La práctica totalidad de los trabajadores de la planta de Adveo en Albacete ha secundado la huelga que se va a llevar a cabo durante toda la jornada de este miércoles. Paró que se realiza por el ERE presentado por la dirección de la empresa y que dejaría a sus 56 empleados en la calle. Es un empeño y una sin razón que, insisto, no tiene ninguna justificación. Ellos nos han aportado más de 500 folios dándonos razones económicas, organizativas y productivas, pero con la reforma laboral que nos hizo el PP en el 2012 lo vamos a tener difícil. Por eso hoy tenemos una jornada de huelga que, por cierto, ha sido secundada por el 99% de los trabajadores. El viernes representantes de Adveo mantendrán una reunión con el Comité de Empresa para escuchar sus propuestas con el fin de evitar el cierre. Pero no son optimistas ya que desde los sindicatos se cree que se esconde una externalización de la producción enviándola a la planta existente en Tres Cantos, en Madrid. Pensamos que hay trabajo para todos y que no se puede asumir el trabajo de aquí, no lo pueden asumir en Tres Cantos. Incluso los propios compañeros de Tres Cantos ven imposible asumir la carga de trabajo que tenemos a día de hoy en la planta de Albacete. Desde la delegación de la Junta en Albacete ya se ha hablado con la dirección de la empresa y se mantendrá una reunión el lunes con sus representantes para proporcionar soluciones y que las listas del paro de la región no se engrosen con 56 personas más. Como primera medida pueden estar en otro centro de trabajo y reducir sus teóricas, y digo teóricas, solamente supuestas pérdidas, si sencillamente se cambia nuestra mención a algo más modesta donde podrían desempeñar su función. Es decir, que hay soluciones. Y cuando íbamos interpelándole en este sentido, pues creo que vio que debíamos seguir hablando. El miércoles de la próxima semana es el día límite fijado para encontrar una solución a este conflicto laboral. Los trabajadores de Adveo en Albacete mantendrán durante todo el día de hoy el cese de actividad en sus trabajos y mañana volverán a sus...